Mi tío me regaló un hoyo de 16 pies detrás de la caravana de 1971, así que comencé a arreglarlo todo para emprender mi viaje. No estoy seguro de a dónde me llevaría si quisiera ser el mejor y hacer todo eso y tener un restaurante. Pero mi familia tenía restaurantes y los vi morir antes de poder disfrutar de la vida y yo estoy disfrutando de la vida ahora. Teníamos el objetivo de construir la máquina terrestre definitiva. Bienvenidos a nuestra pequeña cocina. Nos gusta mucho la estética del cobre de las cosas, así que me gusta hacer cosas antiguas tanto como podamos para conseguir ese tipo de vibra. Aquí dentro, tenemos un pequeño fregadero aquí. Ojalá fuera más grande, pero cumple su función. Y a medida que avanzamos hasta aquí, agregamos esta barra de cobre aquí donde colgamos algunas de nuestras pequeñas cosas divertidas que tenemos. Nuestras tazas son cafeteras antiguas aquí y arriba almacenamos todos nuestros platos de cristalería y todo lo demás aquí. Aquí es donde almacenamos toda nuestra comida. Luego, trabajando abajo, tenemos todas nuestras ollas y sartenes en este y luego nuestro calentador de agua se almacena en este gabinete proveniente de una casa rodante más grande. Antes de entrar en este, teníamos mucho más espacio, pero descubrimos que podemos durar hasta 10 días debido a la cantidad de almacenamiento que tenemos, por lo que no está tan mal. Esto es como el área exterior de mi cocina y aquí es donde guardo muchas de mis pequeñas herramientas de artesanía y cosas así. Tengo mis estufas, tengo un par de cuchillos aquí y solo guardo un poco de té y un jet boil y todo lo que necesito y de hecho puedo cocinar afuera en esta cosa y es bastante sorprendente. Aquí arriba está mi fumador. Puedo sentarme allí y fumar una colilla y estar aquí y tener esta vista increíble. Así que ese es solo mi pequeño toque y me hace sentir bien tener a mi fumador. Al área del comedor aquí. Lo más importante es que nuestra mesa es giratoria, aquí, para que pueda salir y ser excelente para comer. También hacemos gran parte de nuestro trabajo aquí. No mires mucha televisión, pero es bueno tenerla cuando el clima no es tan bueno. Afuera, podemos sentarnos y relajarnos aquí y luego simplemente decorarlo con nuestro pequeño estilo rústico. Aquí atrás tenemos pequeñas linternas y algunas pequeñas decoraciones que hemos recolectado a lo largo del camino, pero debajo tenemos nuestros 30 galones de agua dulce y al lado es donde tenemos el almacenamiento de la batería. No tiene tanto poder como nos gustaría. A veces, tenemos que hacer funcionar el generador, pero eso nos mantiene funcionando la mayor parte. Así hasta la zona de camas de la caravana. Es una cama doble o matrimonial, por lo que es un poco pequeña para los dos. No es ideal. Deseamos poder sentarnos y pedir cama. No podemos sentarnos sin golpearnos la cabeza, pero lo hacemos funcionar. No es tan malo para calentar la cama. Básicamente, simplemente hierves agua, la pones en esto y la pones debajo de las sábanas y ha sido realmente increíble. Simplemente nos gustan nuestras pequeñas cosas antiguas y debajo del colchón tenemos una de estas cosas útiles para que no se acumule agua debajo, lo que puede crear moho. De lo contrario, simplemente nos acurrucaremos allí y se descansa bastante bien la mayor parte del tiempo. Entonces, pasemos a nuestra diminuta, diminuta ducha. Empezando por la parte inferior tenemos un sanitario de compostaje. Definitivamente lo recomiendo a cualquiera que viva este estilo de vida. Y cuando hace buen tiempo, preferimos ducharnos al aire libre. Pero en los meses de invierno como este, es agradable poder estar en el calor. Y con el calentador bastante cerca, realmente podemos calentar el espacio y tomar una agradable ducha aquí. Saqué la barra del armario y elegí este sistema de bolsas, que funciona muy bien para mí. Básicamente solo tengo una bolsa para cada tipo de cosa. Las niñas debían tener su espacio para su ropa. Teníamos el objetivo de construir la máquina terrestre definitiva. Empezamos con la furgoneta eléctrica. Es un 2018 y costaba 50 miles de dólares. Lo compramos en Las Vegas. La Camper Brittany la encontramos en el mercado de Facebook de todos los lugares y también es del 2018 y solo nos costó 12 miles de dólares. Pensamos que era una ganga. Luego hicimos todo el sistema de suspensión debajo solo para soportar nuestro peso. Pusimos bolsas de aire, resortes nuevos, la nueva barra estabilizadora, todo el paquete debajo del Carly. Todo eso nos costó unos 11 miles de dólares, diría que en total con todo. Creo que todavía no superamos los 90 miles de dólares. Tenemos el eco para Delta y, literalmente, simplemente se conecta a nuestra caravana con este cable de extensión. Lo hacemos funcionar y lo mantenemos rematado. Tenemos 400 vatios de energía solar en el techo y esos también son paneles de flujo ecológico, por lo que funcionan muy bien juntos, son de buena calidad y cuando es un día muy tormentoso o está nevando o lloviendo o algo así, nosotros estamos en los árboles. Tenemos nuestro generador aquí mismo, que también está conectado a 12 galones de gasolina, literalmente puede hacer funcionar esto durante más de una semana. Aquí mismo tenemos nuestros tanques de propano, uno grande que usamos para nuestro refrigerador en el interior y nuestro calentador. Y normalmente nos durará más de una semana. Y para cocinar, simplemente paso este aparato de propano ajustable a este pequeño tanque que está encima de aquí. Y esto también nos durará una semana, semana y media. Así que realmente podemos permanecer fuera de la red con solo esta cantidad de propano durante casi dos semanas y es realmente agradable. Y luego, justo debajo de todo, tenemos nuestro sistema de luz de agua ultravioleta y esto simplemente purifica las bacterias en el agua para que podamos tomar agua de un río, podemos tomar agua de cualquier lugar donde queramos conectarnos a la ciudad y pasarla por aquí, matar el bacterias. Y luego tenemos un filtro de sedimentos que va directamente a nuestro tanque. Y nuestro tanque en el interior, creo, tiene capacidad para 30 galones. Entonces, justo en la parte de atrás tenemos nuestro Starlink y, literalmente, simplemente lo montamos allí con el soporte original que viene, lo cual es bastante bueno porque lo eleva y lo usamos para todo. De hecho, se ejecuta cuando estamos conduciendo y es realmente conveniente porque apagamos nuestros planes de telefonía celular, dejamos de pagar 240 dólares y yo y Brittany iniciamos el enlace en Google Voice y usamos llamadas Wi-Fi. Y cuando estás en el medio de la nada, como aquí, no hay señal celular pero aún podemos recibir llamadas, recibir todo, mensajes de texto, usar internet y es realmente agradable y te da tranquilidad cuando estás caminando en el desierto y no hay nadie ahí fuera, no hay señal de que estés conectado con todos. He tenido mi trabajo desde antes de que empezáramos a viajar, lo que nos convenía muy bien para poder viajar. ¿Y qué hago? ¿Quién es atención al cliente? También administramos propiedades para mi madre. Ella tiene propiedades en alquiler, por lo que nos paga un poquito cada mes. Y luego también tenemos nuestro pequeño canal de YouTube que está en Nómada T. Entonces, si quieren vernos, vengan a vernos. Tenemos toneladas de buenos consejos para aterrizar y desde que comenzamos este estilo de vida hace 7 años, creo que Jay y yo hemos decidido que esto es lo que queremos hacer por el resto de nuestras vidas o al menos mientras estemos físicamente capaz de. Así que siempre bromeamos con la gente y decimos que vamos a hacer esto hasta que lleguemos a la residencia de ancianos y ya no podamos ir más y es una sensación tan liberadora que trato de animar a la gente todo el tiempo a que simplemente salgan. Ahí y pruébalo. Si no te gusta, siempre puedes volver a, ya sabes, el trabajo estándar de la vida de 9 a 5. Pero si puedes hacer esto, es una manera increíble de vivir. No tienes estrés, estás libre de toda la contaminación, estás lejos de todo el drama, puedes estar aquí y hacer lo tuyo y, para mí, eso es a lo que nunca puedo renunciar. Buena comida, agua, unos a otros, nuestros animales. Y eso es todo lo que necesitamos. Así que gracias por mirarnos. Espero que hayan disfrutado de nuestra plataforma y de un pequeño vistazo a nuestra vida. Todos nuestros enlaces estarán vinculados a continuación para que puedan dirigirse allí y encontrarnos.